Hola, buenos días. Me llamo José Luis Guirao y soy el presidente de la Fundación Agua de Coco, director también de la ONG local Belavenir en Madagascar. Lo primero de todo, bueno, quiero daros las gracias. Daros las gracias a todas las personas que habéis hecho posible la financiación de estos tres pozos que ahora os voy a presentar sobre el terreno. Tres pozos en la comunidad rural de Belalanda, en el pueblo de Manguile. El primer pozo que lleva el nombre de Provalianz. El segundo pozo gracias a, se llama la Cabra Loca, gracias a Rosy la Loca y la Cabra Gourmet. Y el tercer pozo que se llama Rosy la Loca, Lucien, Lonut, Berbetoku, Csem y Aguara. Bueno, todas estas personas, vosotros, vosotros, habéis hecho posible que junto a la Fundación Agua de Coco podamos luchar contra la sequía y la hambruna en el sur de Madagascar. Estos tres pozos que os voy a enseñar a continuación en el terreno tienen un poco de retraso. Un poco de retraso debido a un montón de dificultades que tenemos diariamente en el terreno. El diagnóstico de los pozos se hizo bien por una empresa que no ha podido acabar los pozos y estamos intentando retomar y estamos en discusiones con esa empresa, estamos facilitándole todo lo necesario para que estos tres pozos se puedan acabar y den el agua necesaria a miles de personas de la comunidad rural de Belalanda para que puedan tener agua potable y limpia, para que puedan mejorar la calidad de vida de estas miles de personas, en su mayoría familias muy pobres del sur de Madagascar y que puedan mejorar su alimentación, su sanidad y su educación. Bueno, pues esto también ha estado complicado con la época de ciclones que acabamos de pasar en el sur de Madagascar, tres ciclones unos detrás de otros y después, bueno, porque estos pozos estaban ya en un estado de abandono y de ruina por las circunstancias del terreno. Había mucho afesmón del terreno, había la arena se estaba metiendo en los pozos y sobre todo el calentamiento climático y la sequía ha hecho que las napas freáticas de estas zonas se hayan bajado muchísimo. Y entonces, pues con esta, con vuestra ayuda, hemos conseguido que podamos profundizar en cada uno de estos pozos y llegar a un volumen de agua de aproximadamente tres metros de volumen de agua. Bueno, aquí tenéis este pozo, es el pozo número tres, es un pozo que tiene tres metros de diámetro y es un pozo que estamos rehabilitando gracias a esta ayuda. Fijaros, está, bueno, está en muy malas condiciones, aquí se está derrumbando la parte exterior del pozo y también, pues se están teniendo una serie de problemas, muchísimos problemas. Bueno, aquí, a ver si no se me cae la cámara, aquí vamos a tener el pozo que tiene unos 16 metros de profundidad. Y este pozo, que se hizo hace ya muchos años, pues tiene muchas dificultades. Primero, es que, bueno, por la sequía, el calentamiento climático y el resto de problemas en el que estamos en el sur de Madagascar, las napas freáticas han disminuido muchísimo. Y entonces, este pozo, pues ya casi no tiene agua. Entonces, hemos tenido que, bueno, que profundizar y profundizar en los metros del pozo para poder llegar a una napa freática en condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo hemos hecho con una empresa, Aina, que tiene muchas dificultades porque el diagnóstico que se hizo fue bueno, fue profesional, pero la realidad del terreno siempre es mucho más complicada. Y entonces, pues bueno, pues ahora la situación es que tenemos que profundizar y hacer llegar a una capa de agua de un volumen, por lo menos de tres metros de volumen de agua en el interior, vamos a poner bus, que son unas estructuras de cemento que tienen un metro de diámetro, vamos a meter tres abajo para llegar al agua y después nueve, una encima de otra, para que este pozo no se derrumbe, porque con el movimiento de la máquina y con el movimiento de la tierra y de la arena, se han movido las paredes y puede ser que se caiga el pozo. Entonces, esto de aquí, estos nueve bus que iban a ponerse uno encima de otro, van a tener que estar aguantados con un volumen de arena de 63 metros cúbicos de arena. Bueno, esto es la realidad de este pozo número 3. Bueno, problemas todos los que queráis en el terreno. Estamos reparando también la bomba de agua, que como veis el tubo está suelto y la bomba de agua se está arreglando. Y bueno, estamos intentando que esta bomba de agua aprovisione el depósito de agua que veis ahí azul. Y bueno, como ya decía, este es el pozo número 3, o sea, nueve bus que van a ir tres en el interior del agua y seis por encima con 63 metros cúbicos de arena, que va a ser un problema enorme, ya podéis imaginar, para traer esta arena aquí, primero en camiones a unos 500 metros del pozo, porque no se puede subir el camión al pozo, hay mucha arena también en el suelo. Y entonces, pues después con carretas se van a traer esta arena al pozo, en fin. La problemática del terreno es muy difícil, hemos tenido un retraso también por el tema de los ciclones. Ha habido hasta hace tres semanas un ciclón después de otro, desde hace dos meses. En fin, el retraso, desgraciadamente por las circunstancias del terreno, es importante. Bueno, pues como vemos, este pozo también, un pozo que se está rehabilitando, tiene cuatro metros de diámetro y es un pozo que está relativamente bien, lo que pasa que evidentemente, como todos los pozos, las napas freáticas de este pozo, que está mejor que el otro, pero también se ha reducido muchísimo. Aquí tenemos la bomba de agua, que es ese tubo negro que está sacando el agua para llevársela al depósito de 35.000 litros de agua que tenemos a unos 200 metros. Bueno, este pozo también ha sido muy difícil porque hemos tenido que profundizar casi dos metros para la profundidad en la parfeática, nos quedan unos 40-60 centímetros todavía en todo el diámetro del pozo y bueno, este es uno de los que, el pozo número 4 que se está acabando de rehabilitar. Tenemos que poner la tapa, la cobertura del pozo para que no haya ningún accidente y para que no pase nada. Esta es la instalación solar, de la instalación solar para la bomba de agua y aquí estamos retomando esta cubierta de metal para poder cubrir el pozo y que no haya ningún accidente. Hola, aquí seguimos, aquí seguimos, este es el pozo número 4 en la Comunión Rural de Belalanda, en el pueblo de Manguini. Bueno, pues aquí estamos, seguimos en la Comunidad de Belalanda, en el pueblo de Manguini y estamos en este pozo número 2. Este pozo número 2, después de muchos estudios, después de mucho trabajo, la empresa Aina lo ha descartado porque después de haber hecho estos bus de cemento y todo, ha visto que hay muchas infiltraciones de arena dentro del pozo y las paredes tienen un riesgo de effondrement, de caerse encima del pozo interior porque las vibraciones de sus máquinas que perforan son complicadas. Entonces nosotros vamos a retomar el trabajo con otra empresa que tiene unas prácticas más locales y mucho menos invasivas y vamos a intentar, pues, descender todavía con estos bus, la napa freática de por lo menos un metro más dentro del agua para llegar a un volumen de dos metros y medio máximo dentro de este pozo. O sea que, bueno, pues, el trabajo es complicado, complicadísimo porque, en fin, hay unos riesgos importantes. Después de 4 o 5 meses de trabajo de la empresa, pues, bueno, pues han decidido que ellos nos siguen y nosotros vamos a buscar otras soluciones más locales para poder seguir y poder tener también agua. Y vamos a intentar seguir luchando contra esta sequía y por la obtención de agua en el sur de Madagascar. Gracias. 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 Gracias.